No te asombres si una noche entro a tu cuerpo y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Que onda mi gente, sean bienvenidos más a otro nuevo video para su canal El Lunático Viral Hoy le vengo a hablar mi gente de la vida lujosa de Romeo Santos en el 2021 Si tu quieres saber la vida lujosa de este artista como su casa, propiedades, autos, patrimonio neto y estilo de vida lujoso Quédate en este video Recuerda suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like positivo sobre el video Si tu quieres saber la vida lujosa de otros artistas, déjamelo en los comentarios ¿Quién es Romeo Santos en el 2021? Su nombre verdadero es Anthony Santos Nació en el Bronx Nueva York el 21 de julio del año 1981 Conocido por el nombre artístico de Romeo Santos Es un cantautor y actor estadounidense Es considerado en la mayor parte de América como el rey de la bachata Por ser el líder, vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura También como miembro de Aventura Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional Llevando tema alto de la lista de bíblico latino y a la lista de Europa Tras varios discos con la agrupación Aventura Romeo anunció su separación de la agrupación para lanzarse como solista En abril del año 2011 Como solista ha lanzado cuatro álbumes de estudio El primero es Fórmula Vol. 1, 2011 El segundo es Fórmula Vol. 2, 2014 El tercero es Golden, 2017 Y el cuarto, Utopía, en el 2019 Patrimonio Neto de Romeo Santos en el 2021 Según un estimado de la página Celebrity Network El patrimonio neto de Romeo Santos Ronda entre los 30 millones de dólares En la fecha de hoy en día del 2021 Colección de autos o vehículos de Romeo Santos en el 2021 Vehículos de Romeo Santos El famoso cantante de bachata Romeo además de la música Le apasiona la velocidad y la adrenalina Por eso en su garaje posee algunos vehículos exclusivos Y estos son algunos de los autos de lujo En los cuales lo hemos visto El primero de la lista es un Bugatti Veyron Según publicado en la página de Forbes Centroamérica El auto de lujo es un diplaza diseñado y desarrollado por el grupo BOTS BAN El cual se fabricó entre 2005 y 2015 Su precio es de 1.5 millones de euros Si revalorizamos hasta la fecha puede llegar a costar mucho más de ahí Su velocidad máxima es de 407 kilómetros Y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos Este vehículo deportivo apareció en el videoclip de su canción Eres mía Teniendo más de 10 años El intérprete Romeo Santos con este vehículo Siendo el primero dominicano en adquirir un Bugatti Veyron Romeo no es de los artistas que le gusta presumir Y estar mostrando cosas materiales al público en las redes Romeo Santos realmente impresiona con su música Y con los estadios que llena de personas El segundo de la lista es un Porsche Panamera Una de las primeras adquisiciones de Romeo Santos De acuerdo con diversas publicaciones Fue un Porsche Panamera Este auto deportivo sobresale por su gran desempeño Que en la actualidad tiene varias versiones Incluso un ibero conectable Su precio es de 140.000 euros La nueva versión tiene un motor V8 de gasolina Con 550 caballos de fuerza Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora En tan solo 3.3 segundos Impresionante El Porsche de Romeo Santos El tercero de la lista Es un 2 Charger RT En 1970 Al puro estilo Del Domi Toretto En la segunda saga de Rápido y Furioso Romeo Santos se dejó ver A bordo de este espectacular En el video de su canción Llobe Este auto está valorado en más de 100.000 dólares El que Toretto usó en la película Está equipado con un motor V8 Y dos supercargadores Lo que le da una increíble potencia De 2.200 caballos de fuerza Y 1.350 más que el auto del padre de Toretto Es capaz de ir de 0 a 100 kilómetros por hora En 2 segundos Y capaz de alcanzar los 257 kilómetros por hora En 8 segundos Impresionante El 2 Charger RT Del 1970 El cuarto de la lista Es un Ben Clip Continental GT Según Monovisión Romero Santos Tiene una especial debilidad Por los autos europeos En su garaje Tiene un Ben Clip Continental GT Con un costo que supera Los 290.000 dólares Este vehículo europeo Es uno de los autos de lujo Más elegante del mundo Tiene un gran turismo Que tiene un motor de gasolina De 12 cilindros Y combina la máxima elegancia Por dentro y por fuera Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora En tan solo 4.55 segundos No tiene una velocidad máxima De 326 kilómetros por hora Y consume 16.6 litros Cada 100 kilómetros El quinto de la lista Impresionante Es un Mercedes-Benz C63 Es todoterreno Una lujosa camioneta De la firma alemana La cual tiene un motor V8 De 5.5 litros Taiwán Turbo Así como una caja automática De 7 velocidades Esta valorada En más de 156.000 dólares Casa o propiedad De Romeo Santo En el 2021 Más adelante Van a estar viendo La propiedad O la casa De Romeo Santo Aunque tiene varias casas A su nombre Solo ha querido hablar De una de las propiedades En el año 2011 Entrevista hecha Por don Francisco Desveló Que su infancia En un barrio Maginal Ha pasado a mejor vida Presentando Una de las lujosísimas casas Que tiene En las afueras de Nueva York Para hacer el salto En Georgia No te permitió Que se fotografiara Ya que no le gusta Que se conozca La ubicación Aunque si Explicó Que tiene Una impresionante Sala de juego Como billar Tenis Y también Unos cuadros Filmados Por actores De películas Muy exclusivos E incluso Una sala de cine Como no podía ser De otra forma Tiene su propio estudio De grabación Dentro de la mansión De forma de un castillo Que es El rey de la bachata El monto Se reconoce Pero debió De costar Millones de dólares También Le regaló Una casa A su madre Bastante grande Y lujosa Y también El monto Se desconoce Recuerda Que si te gustó Este video Suscribite A mi canal Activa La campanita De notificaciones Deja tu lado positivo Sobre el video Y comentario Nos vemos En un próximo video Chao Chao Bye Bye Chao